Atención correligionarias y correligionarios de Asunción, Juanjo Arnold contigo por un compromiso social para fortalecer nuestros barrios y nuestra querida ciudad con obras viales, tránsito, educación, limpieza y seguridad para el pueblo. FOTALICE 32C opción 7, Juanjo Arnold concejal 2021, Dani Centurión intendente para trabajar con la gente. Todo el pueblo colorado ya lo grita con fervor, Juanjo, Juanjo concejal para un porvenir mejor. Todo el pueblo colorado ya lo grita con fervor, Juanjo, Juanjo concejal para un porvenir mejor. Juanjo Arnold concejal, ni ya de cota bienestar, progreso y seguridad entero y tepebuana. Ya de coña en el nivel, juventud pa' pumarete, oi coa vale y cope agua, va e pa' uico te ve. FOTALICE 32C opción 7, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, madres, esposas, incansables, por los hombres y la tercera edad. FOTALICE 32C opción 7, por los niños, Juanjo concejal, Juanjo es capacidad, honestidad, dinamismo y trabajo social. Dani Centurión intendente. JETAMOS CON LA OUBA JETAMOS CON LA OUBA PROMETÉ CUANTO TOPABA EN LA ORA DE LA VERDAD NO YAJISAY GEMIAPO COÉ JETAMOS CON LA OUBA PROMETÉ CUANTO TOPABA EN LA ORA DE LA VERDAD NO YAJISAY GEMIAPO COÉ NAY QUE NAY QUE CORRELÍ JUANJOR ELA VOTA GANI CENTURION YEN EINTENDENTE YAY COFONA DEJA MUA CARAÍ CUÑA CARAÍ CARAÍ CUÑA TAN